Nos encontramos con Lori Berenson. Ella ha sido castigada, ha sido sentenciada, acusada de ser dirigente del movimiento revolucionario Tupac Amadro, más conocido como el MRTA. ¿Cómo es que una ciudadana norteamericana estudiante de antropología llega aquí a Perú? Yo me involucro en las luchas latinoamericanas. Primero en el tema de los refugiados salvadoreños en Estados Unidos en el 87 y después ya a fines del 88 decido ya apoyar en el movimiento de solidaridad con la lucha de los salvadoreños. Y me mudo a Centroamérica en el 90. Estoy trabajando en Nicaragua y después en El Salvador con el FMLN. Y fines del 94, después de las elecciones, hubo la posibilidad de venir a Perú y decidí que quería venir a Perú. Más o menos pensando, sabía que había una dictadura, sabía que el MRTA era un grupo no legal, pero de todas maneras dije, bueno, aparte de que me fascinaba la cultura. Yo era estudiante de antropología años atrás y decía, bueno, podría venir acá y decidí venir acá. Me han dicho, bueno, eso es lo que se dijo en un momento, que llegaste por un asunto de amores. ¿Esto es cierto? ¿Fueron los amores los que te trajeron acá al Perú? Amores, bueno, me había divorciado en El Salvador, pero no era una cuestión de que alguien me trajo por amor. No, yo sí había decidido terminar con lo que estaba haciendo en El Salvador, que fue un momento que había terminado prácticamente el proceso de transición después de los acuerdos de paz. Y sí decidí, pero más por una decisión pensada. Lori, ¿podríamos decir que tú llegaste al Perú con una idea romántica de hacer una revolución, de ayudar al pueblo peruano a tener una mejor calidad de vida? Yo, mi contexto de mi, digamos, yo crezco en la Guerra Fría. O sea, yo crezco en ese contexto después de la Guerra de Vietnam, donde las luchas contra el, bueno, en ese caso el imperialismo norteamericano, que tenía un papel preciso en el caso de Centroamérica, que estaba involucrado directamente apoyando con armas. Y bueno, si no estoy de acuerdo con eso, yo tengo que tomar una posición de apoyar a las luchas sociales. Se te acusó de ser una de las dirigentes del movimiento revolucionario Tupac Amaro, del MRTA. Esto es cierto, ¿tú fuiste una dirigente o simplemente una colaboradora? Para que te juzgue un tribunal militar sin rostro, tenías que ser o bien dirigente o ser detenido en confrontación. En mi caso yo fui detenida en la calle, justo en el centro de Lima. Entonces, obviamente no era por confrontación armado y entonces tendría que ser dirigente para que me juzgue. Y más aún si me iban a dar cadena. Entonces, dijeron eso. Los tribunales sin rostro, ¿te permitieron a ti una defensa buena? ¿Te permitieron tener abogados? ¿Te permitieron declarar? No, o sea, tenían su versión y lo iban, no había cómo modificarlo, no tenías el derecho de defensa, estaba muy limitado. ¿Tuviste abogado? En algún momento sí, pero era después de que ya había declarado. Entonces, una vez que ya declaras ya fue, no hay manera de cambiar. Y aparte no era la única declarando, había otras personas diciendo una y otra cosa, era difícil. Lori, a ti en 1996 te dan una sentencia. Esa sentencia fue muy rápida. ¿Cuánto tiempo pasó en que te toman presa y te dan la sentencia? Ah, era inmediato. ¿En 10? Claro, no sé, o sea, al menos el, creo que fue el 11 de enero de 1996, yo fui detenida el 30 de noviembre del 95. O sea, eran 40 días. Muy rápido, ¿no? Sí, sí, eran expeditos, sí. Quiero hacerte una pregunta un tanto personal. Cuando a ti te dan la sentencia, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Cómo fue? ¿Cómo la recibiste esa sentencia? Ah, no, yo me dio risa. Sí, sí, sí. Me causó, era absurdo. Era, no, sí, me imagino lo tienen grabado los militares. No, yo estaba que me reía. Porque era un absurdo total. Éramos un grupo de 20 y tantas personas y así a todos, me dieron penas altísimas. No, mi reacción fue esa. ¿Tú pensaste que el juicio iba a ser rápido y que ibas a salir rapidito o pensaste que te iban a dar una pena grande, una pena larga? Karina. Después de este juicio de 1996, te vuelven a juzgar. ¿Por qué te juzgan de nuevo? Este, alguien planteó a mi familia que tenían declaraciones de personas que habían estado en la residencia del embajador japonés, rehenes, que decían que habían escuchado a diferentes miembros de la MRTA decir que no era dirigente de la MRTA. Y a raíz de eso, eso fue en el 99 me parece que fue, y en el 2000 se cae a foja cero mi juicio. Bueno, presentamos un recurso de revisión y lo llevan a foja cero. Pero fue en el gobierno de Fujimori, la mayoría no sabe, se olvida en esta parte, fue en el gobierno de Fujimori que deciden justo cuando hay el escándalo de armas, 20 de armas de Rusia y, bueno, y justo en ese escándalo de armas, plum, sacan el caso. ¿De qué te acusan concretamente la segunda vez? Bueno, las mismas pruebas, solo que ya no es en fuero militar, sino en fuero civil. Utilizan las mismas declaraciones y en base a esas declaraciones me interrogan a mí y a todos mis coacusados para determinar si, si, que era mi, mi participación en una casa que había participado en su alquiler, que es cierto. ¿Estaba tu nombre? ¿Tú hablaste con la doña de la casa para alquilarla? Sí, exacto. Yo participo en el alquiler de esa casa. Bueno, no estaba mi nombre, pero sí participé en el alquiler de la casa y siempre lo he admitido. Y se me acusa de querer participar en un supuesto plan de tomar el Congreso, que al menos yo no estaba metido en, decían que yo estaba espiando el Congreso. Cuando las sesiones del Congreso se pasaban por televisión, o sea, enteritos en Canal 8 en ese entonces. Entonces, bueno, esa era la acusación que se me hizo y por la que fui sentenciada. ¿Tú ibas de una cárcel a otra? ¿Eso es cierto? Claro, a los presos como yo nos mandaban, bueno, a los que eran de Lima los mandaban a provincias, los que eran de provincias los llevaban a otras provincias o a Lima. En mi caso me tocó ir a Yanamayo. ¿Te dio soroche? Felizmente no, pero éramos, sí, no, pero tuve suerte, tuve mucha suerte, pero me acuerdo nos, así una mañana, porque habíamos estado en Chorrillo seis días más o menos, y ahí llamaron hombres y alístate, se van, y bueno, en el aeropuerto supimos, éramos un grupo de siete mujeres y algo de treinta y tantos o cuarenta y tantos hombres. ¿Cómo era tu vida en Yanamayo? A ver, Yanamayo, lo que yo más recuerdo de Yanamayo es que los presos luchaban. Quizás mi recuerdo más nítido de Yanamayo es el sonido de las rejas, porque chancábamos las rejas duro, porque no prendían la luz, que no nos daban agua, que la comida era atroz, o sea, todo era chancar las rejas. Y además empezamos una lucha contra el régimen cerrado, que era un régimen además ilegal. ¿Qué cosa es un régimen cerrado? ¿Puedes explicarme? Sí, encerrada en una celda, sin muchos derechos, o sea, la gente no podía estudiar, limitaciones para trabajar, en algunos penales no podían escribir, no podían leer. Bueno, fue mucho más duro en algunos penales, el caso de, bueno, de la base del Callao o el caso de Chorrillos mismo, de mujeres, las han tenido hasta el 99 o el 2000 sin poder escribir, sin poder escribir cartas. ¿Y esas 23 horas y media, qué hacías dentro de la celda? Estudiaba, en lo que se podía leer, se leía, trabajar en lo que se permitía, porque a veces si en olas, por ejemplo, uno tejía, y los palitos no podían ser de metal, tenían que ser de plástico. ¿Tenías alguna compañera, alguien, una empresa como tú que estaba ahí contigo, no? ¿Cuál era? Por algunas épocas sí, a veces acompañada. Cumpliendo mi primer año de detención, ya se produce la toma de la embajada, y otra vez quitaron la visita como, no sé si era seis o siete meses. Aparte de estar 23 horas y media del día metiendo una celda en Llanamayo, te han llevado a otras cárceles. ¿Nos podrías decir en qué cárceles estabas? Sí, estuve en Arequipa un año y diez meses, otra vez en Lima, año y cuatro meses, y de ahí Cajamarca, siete años, y otra vez en Lima, año y medio. ¿Por qué te movían tanto? Para mí, razones de política. O sea, el tema de los presos siempre, hasta ahora a veces, son temas mediáticos, y en el caso, a mí me llevan a Arequipa porque justo la Comisión Interamericana estaba enviando mi caso, y había algunos temas de salud, en mi caso, ante la Comisión Interamericana, así que me bajan de Llanamayo, o sea, a una altura más. ¿Por razones de salud? No, yo creo que era más para decir a la Comisión Interamericana que me estaban cuidando, que no había ningún abuso, que en fin. ¿Tu situación en todas esas cárceles, cómo era? O sea, ahora, por ejemplo, bueno, ahora según entiendo, el régimen carcelario ha retrocedido, pero hubo una época, por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, donde hubo un régimen carcelario, que yo diría, de venganza. O sea, no solo era de encierro, era el abuso a las visitas, abuso a los presos, porque yo he visto y sentido las golpizas que han venido a hacer, no solo en el gobierno de Fujimori, y sí, un régimen muy abusivo que buscaba, o sea, como le contaba de la situación de las madres, buscaba de alguna manera de romper el, quebrar al preso, a su familia, a través de su familia o a través de la misma dureza de las condiciones. Y, bueno, eso se levantó por varios años. Hubo un régimen abierto hasta hace poco en que en verdad se han endurecido otra vez las condiciones de la cárcel. Y ahora ni entiendo por qué, porque al final el tema de la violencia política ya no existe. No es un problema del país. Sin embargo, se levanta cada cierto tiempo para mí, para hacer política, no porque sea algo real. Lori, tú has tenido un hijo, un niño, que se llama Salvador, dentro de la cárcel. Este embarazo ha sido un embarazo planificado, deseado. Salvador era un niño esperado, querido. O simplemente Salvador apareció, te embarazaste y, bueno, aceptaste el embarazo. ¿Cómo fue realmente? Bueno, un embarazo deseado. En ese entonces estaba casada y fue un embarazo deseado, sí. ¿Tú decidiste tener un hijo? Bueno, tuve la suerte de que pude tener un hijo. Cuando tuviste ese niño en la cárcel, ¿te dieron todas las facilidades que se le da a una madre? En ese entonces todo estaba prohibido. Eso fue mucho después de que se levantó. El régimen cerrado se va del todo con Valentín Paniagua. Cuando se dan cuenta de que en verdad las cosas estaban mal reguladas, o sea, no había leyes que sustentaban y el trato era arbitrario y era solo contra un grupo de prisioneros. Entonces se vuelve régimen abierto en casi todos los penales del país, en el caso de presos políticos. Y, bueno, y para entonces, yo me embarazo años después, casi siete, ocho años después. ¿El padre de tu hijo es peruano? Sí, sí, es peruano. Así como tú has tenido este niño, ¿hay otras personas, otras mujeres del MRTA que han tenido niños también en la cárcel? Sí, hay algunos casos. Bueno, en la prisión primero está permitido tener hijos hasta los tres años, vivir con las madres. En general en el Perú está así. Y en las cárceles hubo, bueno, una época, en la época de la detención, hay muchísimos casos en que las madres caen embarazadas ya sea porque estaban embarazadas al momento de su detención o porque fueron violadas. Y son muchísimos casos de niños que han nacido ya sea en la cárcel, bueno, en el hospital a veces, pero a veces en la misma cárcel o por situaciones, cualquiera de esas dos razones y que hay niños. En ese entonces obligaron a las mujeres a sacarlos, muy bebitos, incluso la visita que han tenido con sus hijos para las mujeres que han estado encarceladas en los primeros años del régimen cerrado de Fujimori, fue durísimo. Veían a sus niños cada tres meses por locutorio, creo, aunque fue media hora cada tres meses, en condiciones terribles. A ver si te entiendo, ¿me estás diciendo que las presas, muchas de ellas, fueron castigadas o eran castigadas prohibiendo que vieran a sus hijos? Es decir, no solo se castigaba a la madre entonces, ¿se castigaba al niño prohibiéndole ver a su madre? ¿Eso me estás diciendo? Una situación de visita donde la familia traía al niño y lo sentaban ahí y tenían que retirarse, eran niños chiquitos. Me cuentan mis compañeros de prisión que ha sido una cosa absolutamente atroz, o sea, rompieron la relación madre-hijo. Yo, si yo me acuerdo de un caso cuando estuve en Arequipa, de una señora que estaba por sendero, a su hija la desnudaron para que entre a visitar a su madre. Y era visita por locutorio. ¿Para qué desnudar a una niña? Que han sido, o sea, una criatura. Dentro de tu experiencia, ¿conociste a mujeres que peleaban, que luchaban, mujeres combativas? Bueno, he visto, he conocido mujeres muy luchadoras, muy, una impresión increíble, he conocido las mujeres más increíbles del mundo, luchando en diferentes ámbitos de la vida, ya sea he conocido libres, digamos, y también en la cárcel. Mujeres increíbles, creativas, empeñosas, muy trabajadoras, pero encontrando siempre como la salida a las cosas, ¿no? Hay muchas, muchas. Mira, ¿consideras que Salvador, tu niño, te ayudó, te dio fuerzas para poder soportar los rigores de la prisión? Bueno, yo creo que estaba convencida de que iba a salir adelante sin que estuviera él, pero sí, él ha sido un reto diferente, digamos. He sido una parte de mi vida que no había, digamos que tuve que pensar mi vida diferente, porque de alguna manera sin hijos uno tiene la libertad de movimiento, de trabajo, que después con hijos no. O sea, tiene que pensar, bueno, dónde va a estudiar, qué va a hacer, si va a tener amigos, lo que él necesita, sus necesidades ya sean sociales, académicas, cualquier otra cosa. Entonces, pero sí, ha sido una experiencia muy linda. Cuando Salvador crezca y sea un hombre, ¿le vas a contar dónde estuviste presa y por qué? Por supuesto que sí. ¿Cómo se lo explicarías? Lo que yo he vivido pertenece a un contexto. Es el contexto de las luchas contra el neocolonialismo en América Latina y en el mundo. Y yo no soy, soy una parte de un todo. Y quisiera que entienda eso, no soy algo, digamos, fuera de lo común en ese sentido. Es parte de un proceso. Igual que lo que sucedió acá ha sido parte de un proceso social de larga data, digamos. Entonces, yo al menos quisiera que entienda eso, que entienda que no he querido hacer daño a nadie, que no he deseado daño a nadie o mal a nadie. No he venido a hacer daño. Y mis actos también no han sido dañinos. Y bueno, que sepa quién he sido, dónde ha nacido él mismo. Lori, podríamos decir que tú eres un ser mediático. No, porque eso es verdad. Tú dónde vas, está la prensa, está tuyo, los periodistas inmediatamente corren, te siguen, te hacen preguntas. Te han vuelto pues una muchacha mediática, ¿no? Dime, ¿cómo consideras tú qué evaluación haces del trato que a ti te ha dado la prensa? Según me cuentan, porque en la etapa en que yo soy detenida ya no sé cómo hace la prensa. Yo he visto la cantidad de cámaras que había cuando me llevaron a mis dirigencias. Cuando recién me detuvieron, me llevaron a una casa. O sea, estaba la prensa ahí detrás. Pero no sabía cómo el gobierno de Fujimori se había encargado de levantar una figura. La forma como la prensa actuó, me parece que fue por órdenes del gobierno. Y bueno, después como que queda ahí. O sea, queda ahí y sigue siendo una figura porque cuando hablaban del tema de la violencia política y nombraban tres, cuatro personas, yo era una de ellas. Y eso fue hasta, o sea, durante el gobierno de Fujimori, incluso ahora cuando hablan de los presos han sido liberados o van a ser liberados, el nombre casi siempre sale. Es una figura muy, muy mediática, digamos. ¿Y quieres decir que te han vuelto mediático? Sí, sí, demasiado. Hay una imagen de hace muchos años, cuando recién te capturan, de una chica joven, bonita, en todo el esplendor de su vida y de su belleza, pero esa chica es iracunda, está muy molesta, grita mucho. ¿Tú has visto esa imagen? Y si la has visto ahora, con los años, ¿qué impresión te causa? Bueno, primero no soy muy fotogénica, lo reconozco, que no debo hablar en público, es otro. Pero sí, o sea, estaba iracún desierto. Estaban cometiendo abusos. En el caso nuestro quizás no hubo las torturas físicas como las hubo en muchísimos casos acá en el Perú, pero sí hubo mucha presión a mucha gente, hubo mucho maltrato a los heridos. Y yo sí me consta el grado de maltrato y todo era una aberración. Entonces yo sabía que me iba a dar una pena alta. Yo era la única que, al menos los otros que habían presentado a la prensa no los dejaron hablar. Entonces, bueno, yo decidí que iba a hablar. El problema quizás no era lo que dije, porque nadie se acuerda de lo que dije, sino cómo lo dije. Pues estaba molestísima y sí se me nota. Y además me dijeron al final, ¿sabes que no hay micrófono? Tienes que gritar si quieres que te escuchen. Ah, entonces trabajaron tu imagen. Sí, sí, sí. No, fue bien. Y además todos los periodistas de abajo, yo arriba, parezco inmenso, casi todo el mundo me dice, yo pensé que eras muy alta. Y no, pues, o sea, es cómo trabajaron las imágenes de las personas detenidas en esa época por la violencia política. Todos los presentaron como monstruos. Y claro, bueno, en mi caso no me pusieron traje a rayas, pero igual, o sea, todos decían, no, estabas ahí en traje a rayas levantando el puño. Puño, nunca levanté el puño. Pero cómo es que fabrican imágenes y lo vuelven a pasar. Y sacan siempre la foto con la boca bien abierta. Es un monstruo. Entonces, bueno, sí, yo sé, al menos eso me parece que me ganó la cadena. Quizás me iban a dar 30 y eso sí ya cadena. ¿Qué piensas de América Latina en este momento? Está en una situación bastante compleja para mí, pero también tiene la posibilidad, creo, de exigir también su soberanía en la cuestión, por decir esto del medio ambiente, exigir que se la respete, exigir que la política extractiva no sea en desmedro de las sociedades. Hablando de la violencia, hoy día el mundo está en una situación de mucha, mucha violencia. Incluso se habla, hay quienes hablan de una tercera guerra mundial que sería funesta. ¿Qué piensas tú ahora, la Lori Benenson de hoy, qué piensa de la situación mundial? Quizás, o sea, pensando también en lo local y también mundial, venganza no funciona. Cuando los gobiernos piensan, voy a aprovechar, bueno, me pasó esto, voy a responder así. Lo que sucede es que se multiplica la violencia. En vez de pensar, si pasó tal cosa, ¿por qué pasó? Porque para mí, al menos, si se reflexionara más sobre el por qué, buscarían soluciones. También el temor y cómo el temor lleva a actos de xenofobia, de ataques a poblaciones por el color de su piel, por sus niveles educativos. O sea, lo mismo que ha pasado por siglos y siglos, como que se vuelve a repetir, este, no, que él es, yo soy otro. En vez de decir, no, todos somos uno solo y podemos encontrar juntos soluciones. Mira, hay algo que, hay algo que yo, yo siempre me, me llamó mucho la atención. Estuve una, hace un buen tiempo estuve en Ohio y quise subir en OVNIUS, pero ese OVNIUS no me transportó, porque no era para mí. Eso me explicaron en la casa donde yo estaba alojada, porque un OVNIUS es para negro. Ahí tuve la evidencia de lo que era el racismo, ¿no? Es decir, la exclusión. Esa exclusión que tú debes estar muy consciente, como en tu país, ¿no? Tú la has sentido acá en Perú, ese racismo, lo has sentido en el Perú. Yo pienso que eso sigue muy vigente. Bueno, primero en el hecho de que se vive eso a diario, se ve, es algo que he visto en las cárceles, que se ve en la calle hasta ahora, pero también en el hecho de cómo se entiende los procesos sociales cuando son llevados a cabo por la gente de abajo. O sea, se le tilda, es una protesta o lo que sea, me llaman terroristas. Cuando se paró un carro, eso se me acuerdo de los años que estuve acá, unos 90, no bajaban cualquiera del carro. Era los que tenían ciertos rasgos físicos, cierto origen socioeconómico. O sea, y no era todos. Era un sector social que estaba discriminado de una manera brutal. Por el color de la piel. Por el color de la piel y también el aspecto. Si tenía buena ropa. Entonces, decía, no, este va. Y era notorio. Y no se puede, eso pasaba saliendo nomás de Lima. Entonces, no. Ese racismo, ¿tú lo has visto en la cárcel también? También, también me acuerdo, me acuerdo de una policía que estaba haciendo revisiones de las mujeres. En ese día había revisiones vejatorias a todas las mujeres. Entonces, cuando se le encaró a la policía, decía, ¿por qué estaban haciéndolo? Decía, bueno, es que yo, bueno, tenía mis guantes porque no quería tocar a esas señoras. Y a qué se referían eran las señoras de la zona, como una forma muy peorativa, refiéndose como que tenían algo de malo. Y claro, ese es lo clásico de una discriminación racial, étnica y también de clase socioeconómica, porque eran gente de pobre. O sea, no era gente adinerada que estaban visitando. Sí he visto bastante. ¿Las niñas también eran sometidas a esa revisión? ¿Las criaturas, las chiquitas? Bueno, y usted, al menos de algunos casos, en el caso nuestro, pero capaz que sí. Es que el problema es poder. Como que en algunos casos, ¿dónde se ejerce el poder? Porque se puede, porque es una persona que es pobre, que es una persona que dicen que no es culta, o sea, suponen, porque lo ven así. Estás hablando de cultura como sinónimo de instrucción, ¿no? Prejuicio. Es decir, son unos prejuicios sociales que son arraigados en la colonia. O sea, son prejuicios que se tienen sobre las personas, porque claro, dicen, si no está instruida, entonces no sabe. Y no, esas cosas continúan. Además que no se le puede culpar a alguien por no haber estudiado si no hay escuelas. O sea, eso ya no es culpa de la persona, es culpa del Estado. Pero, tu situación legal ahora, en este momento, ¿cuál es? Liberada ya. Pero tú no puedes salir del país. No, no, o sea, levantan el, termino la sentencia, se levanta el impedimento de salida y puedo salir. Vi hace tiempo en la televisión, cuando te dieron la libertad, que te habías mudado a un barrio de Miraflores. También se vio gente que no te quería para nada, gente que tenía temor de que tú vivieras ahí, gente que te rechazaba. Así como ha habido esa gente que te mostró un rechazo, porque eso es evidente, la pregunta que yo te haría es, ¿hubo gente que te mostró solidaridad también, hasta cariño? Hasta la fecha, la gente me reconoce tanto para lo bueno como para lo malo. Sigo recibiendo insultos, pero también mucha gente que se acerca a decir, este, gracias por haber venido al Perú. Y, bueno, muchísima gente, hablo de muchísima gente a lo largo de los 20 años que han, me han apoyado muchísimo. O sea, en todos los lugares donde he estado y estoy muy agradecido con ellos por el apoyo que me han dado a mí, a mi familia, a mi hijo, este, tanto personas como instituciones, este, públicas y privadas, que han, han, han sido muy, muy buenos con nosotros, a pesar de quién era y quizás por quién era. ¿Puedes decir quiénes fueron? ¿Mencionar alguna institución, alguna persona que fue solidaria contigo? Hay individuos, incluso en las mismas instituciones que nos atendían, que han, que han sido muy humanos, así como han habido aquellos que han sido muy inhumanos, pero instituciones que no eran de ahí, bueno, la Cruz Roja, que siempre vio el tema de los presos por el contexto del convenio de Ginebra, el caso de la iglesia en muchos penales, hay, 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 este, sacerdotes y monjas, trabajadoras laicas, que han, han hecho, han, se han comprado el pleito de los presos de una manera impresionante. De acuerdo a una anécdota de un, de un sacerdote que había una presa que tenía TBC al cerebro y ese sacerdote exigió que la sacaran al hospital si hubiera muerto, si no hubiera sido por eso. Entonces, hay personas y instituciones que sí, se la han jugado por el caso nuestro, a pesar de que se les tildaban de terroristas, se les decían de todo. Sí, había gente muy, muy valerosa al que todos le agradecemos y yo, yo me aúno a eso. Lori Benenson es agredida, es capturada, es acosada por la prensa, si queremos decir, es insultada. Toda esta situación para una muchacha cuya intención en su accionar fue hacer el bien, ¿no? ¿Te cambió? ¿Ha generado algún tipo de odio, de cólera, de rabia en ti hacia el ser humano que no te entendió? No, yo creo que, o sea, yo creo que una de las peores cosas que ha pasado a muchos es el tema de, como decía antes, la venganza. La cárcel no debe ser de venganza. La vida no debe ser de venganza, porque lo único que hace es que se repiten las cosas, o sea, en vez de construir, se destruye. Y yo al menos no, no he sido de las personas que piensan en vengarse ni de las personas, o sea, para nada. Yo creo que lo que más bien hace falta es que se deje de hacer política sobre temas de, sobre este tema, y en el caso de los presos en general, y que se piensa más bien en que no es cuestión de venganza, sino de cómo se llega a acuerdos, cómo se llega a entender y cómo se llega a construir juntos. Hay gente muy, o sea, en el mundo, y no solo acá, el tema de la venganza hace demasiado daño. ¿Podríamos decir que Lori Berenson no aprendió a odiar en la prisión? No, no, para nada. Por el contrario. En la cárcel se aprende mucho de querer al ser humano, de valorar lo que es el ser humano, la bondad de la gente. Yo creo que es una escuela de seres humanos inmensa, digamos. Tanto apreciar a la familia como apreciar al que está a tu lado sufriendo al lado tuyo, o al que está a veces con las llaves también. Entonces, sí, hay que aprender a sacar, uno aprende a valorar muchísimo la bondad de los otros seres humanos. Dime, ¿tus principios han cambiado? No, mis principios tienen igual. Yo creo que hay que pensar, el que tiene un poco más debe pensar en el que tiene menos, porque de otra manera no se cambian las cosas. Si cada uno está en su burbuca, solo pensando en su país o solo en sí mismo, no hacemos nada. Hay muchas cosas que necesitan que nos unamos y busquemos cambios. En una orden social absolutamente injusta, que no va a cambiar por sí sola. Lori, cuando llegas al Perú, esa muchachita llegó acá. ¿Qué fue lo que más te impactó, lo que más te llegó hasta el alma, digamos, de todo lo que tuviste? Ah, la pobreza. La pobreza que se ve saliendo, bueno, estás en una zona clase media, no se ve, pero sales un poco afuera. Lori, ya cumpliste. Todo lo que la sentencia dijo debías hacer. Pero entonces la pregunta es, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Cuál va a ser tu vida? ¿Cómo te vas a encaminar? ¿En qué país? ¿En qué parte del mundo? Bueno, voy donde mi familia, en Nueva York, por un tiempo. Y bueno, buscar trabajo, buscar construir de alguna manera, reconstruir un poco, porque no he vivido en Estados Unidos desde que tenía 19 años. Entonces, va a ser un proceso de encontrar un sitio donde voy a seguir buscando formas de apoyar a la gente más necesitada, trabajar con ellos, buscar soluciones. Porque yo creo que lo más importante que se toma de esto es que hay que construir, hay que buscar formas de construir un mundo mejor y contribuir a eso. Lori, ¿te vas sola o vas con Salvador? Por supuesto, este es mi acompañante de siempre. La sangre de Tupac, la sangre que grita, liberate hermano. La sangre de Tupac, la sangre que grita, liberate hermano.